1, 2, 3, 4, también hace magia, 1, 2, 3, 4, no, hilo no, hilo no, a usted si, lo desapareció, también don Johnny es mago, desapareció también, ahora los niños se quedaron contentos, se veían, quiere que desaparezca una persona, casi lo logro hacer, ahí ven, 1, 2, 3, hilo, casi desaparece, mire, mire, no, yo pensé que papi sugar, porque ahí se le vino a poner, mire, pero él no, el diablo va a ver, el diablo va a ver, a donde le corría la carta, que se fijaba, y cuando, ¿no sentiste, diablo? ¿no sentiste? ¿por qué? ¿por qué? ay, dame un mal, no, ay, te acordaste de mí, no, 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 diablo, ¿qué sentiste? bien, bien raro, ¿por qué? cuando de verdad pensás que te va a salir el deseo, guineo, todos comiendo, los de dieta, mire, y esos que aparecieran más, tendrían un racismo adentro, más, y le digo yo, no podemos comer, déjela en vuelta, mire, ve que le dije, cuando está usted, a usted se, me estaba contando a mí, no a vos, eso es lo que te dijo él, hasta autógrafo, ¿cómo ha cambiado Juan? yo le dije bromeando, yo le dije bromeando, y por pena no había agarrado, pero después me agarré, no, dije yo agarré el niño, ¿por qué no? hasta la marufa, ah, en una mire, pero para decir ocho, ah, ay, allá fue la que dijo, pues, la mecía anda muy emocionada, si ahora apareció, mire ve, parte ya acabó la cara a rato, dijo, muchos gracias, pero componente, va a estar pendiente la vez que cuando vaya al baño el show de Maya es que sabe, sabe y se divierte autógrafo se me está pervirtiendo ponlo a tocar aquí el lomo una carta la voy a extrañar mucho está durmiendo no, no me estaba durmiendo es que es el baño a chambrar con la pieza chambrosa a chambrar con la pieza chambrosa dejen de dejen de dejen de revisarlos Maya no me puede desaparecer un poquito de oreja me voy a ir a trabajar con Juan para que me revele su secreto no sé por qué me está dejando manchar de tan dormida que no siento nada que le están haciendo ay, como venciera lo que te están haciendo ya, ya, ya vaya, vaya, vaya aquí, allá adivino el mago adivino el mago yo no sé si es fiesta bueno si es fiesta bueno, bueno yo sé que nunca lo había dicho pero ¿qué dices? ¡Pablito! ¡Pablito te amo! ¡Pablito te amo! ¡Pablito te amo! ¡Caicionera! Nunca te lo había dicho pero leí ¡Ajá! ¡Te amo! ¡Te amo, gorda! ¡Oye! ¡Qué hermanita! ¡Qué hermanita! ¡Gorda, eso no se dice! ¿Cómo le hace Pablito? No sé, la verdad que el Mago lo hizo todo ¿Qué le pareció el show? ¿Qué le pareció el día? ¿El día, en general? Me olvide que hubiera contado Es como chivo, Carlos Mala onda decida, pero hemos tratado las dos horas El payaso A mí me gustó ¿El payaso qué le pareció? Sí, todo bien, pero ¿sabes qué? Aquí todos los niños pueden nadar No había nadie que salvar No, solo una niña, pero ahí le tocaba el de la otra zona Ellos, tíra, se le dieron ¡Tíra, tíra! ¡Tíra, tíra! ¡Tíra, tíra, tíra! ¡Tíra, tíra! Solo falta ponerle salvavidas a Henry y a la Jocelyn Y a la Odaly Chico lo daba de primero también Chico lo daba, cierto Este hombre es el hospital Sí, al final Al final son los que... ¡Qué barbaridad! Fue mala suerte el payaso porque a la hora del show de él cayó el agua Fue mala suerte Si no hubiera llovido Pues sí, hubiera habido más gente Hay que llevar a la gente al maíz de un solo si acaso Fíjate que... Ah, ok Ah, pues sí Pero... Es todo chivo Vino bastante gente Más de lo que esperamos Se fue... Se fue todos los hot dogs Teníamos 600 hot dogs Teníamos pizza para 600 Y previamente se fue todo El sorbete El sorbete 5 cajas Los dos pasteles Se aprovecharon Yo más grande me bajé a piscina ¿Ah? Sí Yo más grande Se fue el pastel... Dos pasteles El de... El de... El de... El de... El de... El de Guanaco 5 cajas de sorbete 5 cajas 5 cajas 5 cajas de sorbete ¿Se viene o va a caer? Va Va A dar la vuelta Va a dar la vuelta El lino lleno También Pela ¿Y quién lleva la lina? Y eso va a su pechino palma Y eso va a su pechino palma Es que prácticamente solo la gente... Ajá ¿Se fueron algunas? Sí ¿Se fueron algunas por el agua? No, porque según ha crecido el río Pues sí creció Pero uno... ¿Pero antes? A creer que llegaron uno y me dice Miren, ¿crees que nos van a dejar más gay? Sí, cuando termine todo Ah, entonces vámonos caminando Y yo... Ah... Creo que quería que... Quería... Porque había crecido el río Ah, pero querían que... Era medio showy Que... ¿Sabes? O sea, que a tu bote ¿Se puede bañar? ¿Se puede bañar? ¿Se puede bañar? ¿Se puede bañar? Sí... ¿Se puede bañar? Es cierto... Es cierto que sea peen... Sí, todo Especialmente la piñata Ah... y otra vez y lesionista es porque no se acuerda lo que dijo y pero desinflado pinchado si tiene agua dentro lo que no sirve sí es que la gente decía el colmo el chele bajando ya estaba ya no pude una carta nada y así como ya en el banco todos los que tienen ahí pero estaban también haciendo truco no que le digan que haga trucos así ahorita, ah vaya, eso vamos ajá ah, ok la marama se llama el truco la marama las cartas, si uy, va con el cuchillo sale mal lo que vamos a hacer es ahora sacar unas cuantas cartas como les decía yo, les muestro un paquete de cartas normales, esto es un juego para magia de sabrón, pero es bastante chévere, yo lo único que voy a hacer es sacar por acá unas cuantas cartas así de esta forma, la baraja bueno, si la baraja sí importa la verdad y lo que voy a hacer ahora es sacar los cuatro bases ahí está, se ve, tocalo para que veas que no tiene nada ok, tienen anestesia ok, mira vamos a hacer una cosa los bases yo los voy a dejar ahorita y voy a quitar acá, repartidos en la mesa, ok, voy a dejar este por acá este por acá, este por acá y bueno, que hayan y él es líder acá ok, quiero que presten mucha atención yo me estoy arriesgando aquí porque saben que es esto para cada truco tiene a veces un ángulo y que no se puede pero aquí todo es short así que vamos a ver si sale cartas cualquiera entonces yo lo que voy a hacer básicamente es está bien como decía vamos a ponerle tres cartas cualquiera en este caso si no, guardenlo para ustedes por ejemplo, acá a este as a ver si sale estas tres cartas también acá a este otro as estas tres cartas acá a este as ok y estas tres pues obviamente bueno, vamos a ver ya me siento otra cosa como tres cartas por acá yo las coloco aquí y acá ¿cómo te llamas? Rubén, ponle la mano aquí por favor Rubén uy, parate, parate parate no vale, no vale bueno, la tengo acá ponle la mano tres cartas normales y cuatro bases acá con tres cartas presta mucha atención aquí empieza el truco aquí empieza el truco las dos cartas yo lo que voy a hacer es ahora es poner este as aquí en medio de las cartas se ve en todo momento y lo único que yo voy a hacer es tronar los dedos y al tronar los dedos y pasar las cartas así vemos que ya no viste pasar el as no hayas por acá no hayas por acá no hayas por acá y tampoco hayas por acá tenemos ahora el segundo as tenemos acá el segundo as si yo le doy vuelta el segundo as entre uno de los dedos al hacer esto como vemos acá ya no hayas no hayas por acá ni as por acá ni as por acá ok ya no hayas por acá ahora nos vamos con el último que es el más el más complicado el más complejo pero vamos a ver que se puede hacer en todo momento yo le pongo aquí en medio de las cartas todavía este as se puede ver ahí se ve verdad pero solo unos segundos porque al pasar las cartas nuevamente esta cambia ya no tengo as ni por acá ni por acá ni por acá pero que ha pasado pero está aquí que ha pasado levanté la mano por favor hay una carta cualquiera que se transforme en una otra carta cualquiera que se transforme en una y otra va a hacer y concen de todo el tiempo he estado aquí abajo y no he visto nada y no lo moviste como